El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ha enviado un comunicado prohibiendo el exceso de volumen y música en lo que son los buses y de igual forma el polarizado. Hemos dado un recorrido por el Boulevard Francisco Morazán donde se aparcan la mayoría de buses, esperando conocer las impresiones de sus pasajeros. Está excelente la idea, sí. ¿Molesta muchas veces la música, muy alto volumen? Sí, cuando tiene muy alto el volumen, afecta mucho los oídos de uno. Sí, pues sí, cuando la ponen muy alta, sí. Sí, pero si la música es suave y más honesta, pues está bien. Creo que es normal, o sea, cada actividad es independiente como quiera vivir. El gobierno en vez de ponerse a poner a que la gente escuche música, más se debe preocupar por buscar empleos de trabajo. Eso es lo que tiene que hacer. Con esa música alta, ¿no? Sí, porque a veces uno anda enfermo, a veces uno anda que quiere platicar algo, no puede porque hay mucho molote. Esas mujeres bailando desnudas, hay cosas muy vulgares, muy vulgares, no se puede eso. Eso no se puede ante los ojos de Dios, es prohibido, solamente. Yo pienso que está bien. ¿Por qué? Porque molesta mucho cuando uno va a tal vez conversar con otra persona y esa música molesta. Pues yo me imagino que es una buena idea. ¿Por qué? Evita la distracción. La mayoría de pasajeros están contentos con esta notificación, ya que se espera se pueda implementar también en Ciguatepeque. En imágenes de David Mayes, soy Anabely Tejeda para Orange Star, los primeros en noticias.